Sí, son las ocho con siete, ustedes lo saben, hemos tenido una atención preferente por el proceso constituyente en general, por el trabajo de la convención en particular, hemos procurado entregarles toda la información que nos ha sido posible para que ustedes se formen su propio juicio, precisamente a través de los hechos y no a través de especulaciones o a veces de mentiras. Bueno, es importante informar, pero también hacer análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento del proceso cuando hay algunas comisiones funcionando, entre ellas la comisión de armonización, una de cuyas coordinadoras es Tammy Pulsitnik, a quien tenemos a esta hora de la mañana. Convencional, muy buenos días, gracias por poder dialogar. Hola Patricio, muy buenos días, un gusto saludarte y a todas las personas que nos están escuchando. Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, antes de entrar al tema específico de la comisión, uno siente cómo el proceso va saltando etapas, ¿no? Y van quedando algunas otras atrás. Tratando de mirar en perspectiva en estos meses que han sido tan intensos para ustedes, pero también para el país, ¿cuál es la evaluación que usted hace de cómo va el proceso? Yo la verdad es que, Patricio, estoy bastante satisfecha cómo vamos avanzando durante todo el proceso de la convención constitucional. Yo siempre hacía el llamado de hacer un análisis al final del día o al final de la semana. Todo lo que se ha establecido como objetivos se ha cumplido. Y en un momento, sobre todo, ¿cierto? Cuando veíamos tan lejano poder tener un borrador de nueva constitución, cumplir en tiempo y en forma, la verdad es que ahora, el día lunes, haber entregado, haber recibido como comisión de armonización formalmente los cuatrocientos noventa y nueve artículos del borrador de nueva constitución, para mí, claramente eso es un éxito. Sí. Y esto de haberse puesto de acuerdo habiendo sido en el punto de partida tan diferente. Ayer conversaba con alguien que había asesorado a convencionales y decía, por dentro es bien interesante ver el viaje que fueron haciendo varios, que al principio tenían posiciones muy a gusto referidas y duras, hasta haber llegado a otra donde lograron ponerse de acuerdo. ¿Cómo podría describir ese proceso por dentro también? Porque el tema de los dos tercios, ahora se mira como una cierta facilidad, pero poner de acuerdo a cualquier grupo de ciento cincuenta y cinco personas en torno a dos tercios es bien difícil. Es bien difícil y sobre todo un grupo bien diverso, porque algo que yo te hacía llamado la reflexión al comienzo, Patricio, que decían que les ha costado mucho llegar a acuerdos, yo decía, hemos estado acostumbrados sobre todo a temas de escritura y de constitución, que estas constituciones que hemos tenido en el país han escrito entre cuatro paredes, no de una forma pública, transparente, ¿cierto? Y también entre personas que en general son mayoría hombres, por no decir todos, también de un cierto sector socioeconómico, determinadas profesiones, decisiones, entonces la diversidad también que hay dentro de la convención constitucional, por supuesto que hacía aún más difícil poder llegar a tener puntos de encuentro. Y yo creo que esa es la gran virtud del resultado que tenemos de este borrador de nueva constitución, porque al final, como tú bien decías, o sea, lograr acuerdo por a lo menos ciento tres personas en un mundo tan diverso, representativo, como es la convención constitucional, al final da esa satisfacción que es un texto transversal, o sea, que le va a hacer sentido a la gran mayoría de la población por la representación que tiene Chile dentro de la convención constitucional. Sí. Para esta entrevista, así a veces como jugando nomás convencional, me puse a buscar las distintas acepciones de el infinitivo armonizar. Y me encontré con muchas, o sea, sí, y finalmente terminé pensando en que si a cualquier persona a uno le dijera vamos a armonizar, podría pensar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, esta comisión tiene un mandato preciso, pero me imagino que también tiene un énfasis, tiene una vocación de dirigir las cosas en una determinada dirección, ¿no? Para explicar bien, ¿cómo describiría usted el mandato o el espíritu con el que ha de trabajar la comisión de armonización? Sí, a ver, el mandato es muy claro, independiente que puedan haber distintas, como dices tú, interpretaciones en cuanto a lo que es la palabra armonización, nosotros bajo el reglamento general de la convención constitucional se señalan expresamente cuáles son las atribuciones que tiene la comisión de armonización. En términos generales, ¿cierto? Esta comisión que está integrada por 40 convencionales constituyentes tiene el objetivo de hacer una revisión detallada de cada uno de los artículos del texto borrador para velar por la calidad técnica y la coherencia del texto. Pero si tú te vas después al detalle específico que señala el artículo 77, señala expresamente, ¿cierto? Que nosotros tenemos que levantar alertas relacionadas con posibles inconsistencias, contradicciones, incongruencias, duplicidades, faltas de ortografía y gramaticales que encontramos en el borrador de nueva constitución. Entonces, si bien en términos generales la comisión de armonización puede entenderse en términos ambiguos, el reglamento es claro en cuanto a las atribuciones que tenemos. Ahora la pregunta que puede surgir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a levantar estas posibles alertas sobre inconsistencias, contradicciones, duplicidades? Y es por eso que tenemos un protocolo y un cronograma de trabajo bastante acotado, estrecho en tiempo, pero la verdad es que hasta ahora hemos estado cumpliendo cada uno de los hitos que nos hemos ido poniendo como comisión. Sí, pero entiendo que también es muy importante para ustedes hacer de la redacción algo comprensible para todo el mundo. Hablemos de eso también, ¿no? Porque hay muchos que se pueden asustar con la lectura de la constitución como si fuera algo que estuviera más allá de nuestra posibilidad de comprensión, ¿no? Así es. Bueno, dentro de las atribuciones, como yo te comentaba, que tenemos como comisión de armonización, efectivamente es detectar errores gramaticales y ortográficos, y también dentro de los distintos reglamentos que tiene la Convención Constitucional, uno de los mandatos es entregar un borrador, o sea, una propuesta de nueva constitución en lenguaje claro. Y por eso, hace unas semanas, la verdad, se está trabajando una lingüista que está revisando, que revisó ya los 499 artículos del borrador de nueva constitución, y ella nos propone cambios en cuanto, como yo te decía, ortografía, gramaticales, pero también de estilo, y también en lenguaje claro. Porque nosotros, como tú bien dices, Patricio, tenemos claridad que no solamente tenemos que entregar un texto que tenga una buena calidad técnica legislativa, sino que también le haga sentido a las personas, que también las personas se puedan sentir parte de este texto. Y por eso es importante que sea el lenguaje claro. Sí. Bueno, nos estamos encontrando con un momento en donde ya tenemos borrador. Todavía no tenemos texto final, pero ya tenemos borrador. Y obviamente la gente ha empezado a leer el borrador y ha empezado a opinar. Dentro de quienes critican, ha habido críticas a que el borrador es incoherente. Obviamente no todo el borrador, pero siempre hay dos artículos que pueden ser aparentemente contradictorios o que tienen falta de concordancia, y los presentan como ejemplos de que esta sería una constitución o por de pronto un borrador de constitución que no sería lo suficientemente coherente en términos internos. Bueno, ¿qué decirle a esas personas? Especialmente cuando se enarbola que las otras constituciones que hemos tenido en la historia de la República sí son mucho más coherentes que la que aparentemente es esta hasta el momento. Sí, yo creo que habría que decir dos cosas importantes a las personas que nos están escuchando. Lo primero es recordarles que lo que ustedes tienen a la vista es un borrador. Y que por lo tanto, la gran visión que tenemos como comisión de armonización efectivamente es ver si efectivamente hay incompatibilidades, incoherencias, detectarlas y dar una solución a ellas. Entonces, estamos todavía en una fase. La pregunta que también la gente podría hacerse, y eso es lo otro que quería abordar, es ¿por qué hay textos, hay partes que podrían ser incoherentes o incompatibles o duplicidades, ¿cierto? Podríamos encontrar entre distintos artículos. Y yo creo que ahí es hacer ese recordatorio que podríamos decir que este borrador de nueva constitución fue escrito por siete manos. Fue escrito por siete comisiones distintas, ¿cierto? Por siete lápices distintos. Y por lo tanto, el gran desafío, y este es el objetivo que nosotros tenemos como comisión de armonización, es agarrar ese texto escrito por siete manos y darle una coherencia escrita por una sola mano. Y la verdad es que esto es algo que ocurre en otros procesos constituyentes comparados. En caso de Sudáfrica, el caso de Colombia, el caso de Túnez, también se encomendó a comisiones específicas la tarea de armonizar los proyectos, los borradores de texto redactados por las comisiones temáticas. Entonces, no es algo que nosotros como proceso constituyente chileno estemos haciendo algo porque escribimos mal los artículos, porque estamos presentando textos incoherentes, sino que esto, desde la fase de reglamento, se visibilizó que efectivamente, se visualizó, perdón, que efectivamente era algo que teníamos que hacer, que iba a ocurrir. Porque es lógico que en un proceso de redacción donde están involucradas ciento cincuenta y cuatro personas distribuidas en siete comisiones temáticas, por supuesto que tienen distintas formas de reacción. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotras y nosotros, ¿cierto?, es darle una coherencia y darle una armonía y entregar una sola forma de redacción al texto final. Ya, o sea, donde otros ven un problema, ustedes ven que es algo de lo más normal. Es algo de lo más normal, como yo te decía. Es parte del proceso. Es parte del proceso y es parte de los procesos constituyentes. O sea, si uno ve, de nuevo, procesos constituyentes a nivel comparado, la existencia de un órgano que vele por la coherencia y la armonización del texto, la corrección gramatical del texto, es bastante común. Sí. Convencional, pienso que aquí también influye algo, y esto es más que una pregunta, es un comentario para que usted lo pueda desarrollar, ¿ah? Hemos tenido en la tradición histórica del país, pero yo me atrevería a decir también en la de otros países, procesos donde por lo general las constituciones las escriben o grupos de expertos o personas a las cuales no les vamos a negar el mérito, pero que pertenece a una élite, que probablemente han tenido biografías entre sí mucho más homogéneas, y más allá de que ustedes hayan logrado ponerse de acuerdo, uno puede ver desde afuera, y en mi opinión es una gran virtud y no un problema, que ustedes en general son muy distintos entre sí, ¿no? Quería pedirle una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre que también es obvio que cuando un grupo de 155 personas tan distintas entre sí, aún poniéndose de acuerdo, logran escribir un texto, ese texto ha de tener diferencias internas que en algún momento habrá que equilibrar, pero bueno, ¿qué reflexión haces sobre esto? Porque creo que nos lleva a algo mucho más profundo que, voy a decirlo así, a que la redacción, ¿no? Sí, a ver, al final no es solamente la redacción, sino lo que yo te decía al comienzo, Patricio, los puntos de encuentro, y ese fue el gran desafío, por eso yo te digo que finalmente yo veo este proceso como un éxito, porque ante posturas tan diversas que llegan al proceso constituyente y que se ven reflejadas en un texto tan transversal, es parte de lo que queremos dejar atrás, ¿cierto? Lo mismo que dices tú, yo te comentaba, o sea, estamos haciendo historia no solamente porque somos el primer país del mundo en escribir una constitución en paridad, o sea, la visión que traemos, la mitad de la población al texto constitucional lo ves reflejado en las normas que escribimos, ¿cierto? En cómo incorporamos la perspectiva de género de forma transversal, cómo instauramos la democracia paritaria, para qué hablar también la visión de los pueblos originarios escribiendo esta constitución, entonces es muy virtuosa en la materia misma, en el fondo, en el texto constitucional, porque al final viene a visibilizar las distintas demandas de forma de forma representativa que tenemos en el país, y yo creo que eso es lo virtuoso que tenemos este borrador de nueva constitución. Sí, bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la co-coordinadora de la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional, Tami Pustilnik, y convencional, estamos entrando a un momento donde, voy a decirlo así, yo sé que estuvieron varias semanas prácticamente encerrados ahí en el edificio tratando de cumplir con los plazos, y ahora ya les toca ir a terreno, el viaje a Antofagasta, la interacción con las comunidades, en fin, y probablemente ahora se puede formar una impresión más directa de cómo se está recibiendo este borrador, más aún cuando aparecen encuestas que dicen que el rechazo iría al alza y el apruebo a la baja. ¿Cuál es la impresión que usted tiene respecto a cuál es el estado de ánimo de la ciudadanía en relación a este borrador? Sí, bueno, tendría que corregir que como comisión de armonización seguimos encerradas y encerrados porque estamos si bien en Calama hemos sesionado mañanas y tardes para poder seguir como te comentaba con este cronograma bastante ajustado que tenemos para entregar ya el texto definitivo al pleno y después obviamente a la ciudadanía. Pero yo creo que es importante afirmar que no podemos negar que la percepción de la población en este momento no es la misma que hace algunos meses atrás o cuando se votó por el plebiscito de la prueba y el rechazo o cuando partimos la convención constitucional y que no es tan positiva como nos gustaría. Sin embargo ya y lo hemos visto particularmente con los resultados de las últimas encuestas que sabemos que son fotografías semanales yo tengo la impresión que las encuestas deberían de empezar a ir a la alza porque gran parte también de las razones mi punto de vista que teníamos tan bajos números en las encuestas es porque por supuesto sabemos que ahí el trabajo de ciertas comisiones no ayudó en el sentido de que se presentaban iniciativas de normas que no eran transversales y que además generaban mucha polémica también no podemos negar cierto desconocer el comportamiento poco adecuado de algunos convencionales que también se ve reflejado en estas bajas encuestas y que es difícil de separar del trabajo mismo de la norma cierto del articulado final con distintos episodios polémicos que existen dentro y fuera de la convención constitucional y por eso yo te decía que yo tengo la impresión que ahora ya con el texto final porque ya la discusión no va a ser respecto de una iniciativa de norma que podría generar bastante polémica y que genera esta incertidumbre si es que se va a aprobar o no que lo mismo con indicaciones cierto ahora ya la discusión se debe centrar en lo que tenemos en los 499 artículos que tenemos en el borrador de nueva constitución no lo que nos gustaría no lo que podría ser no lo que eventualmente va a significar una eventual norma sino que en lo que ya tenemos y en ese sentido yo creo que ya la ciudadanía va a empezar entonces a revisar lo que ya hay y esa esa sensación de incertidumbre esa sensación de inseguridad que por supuesto también se ve reflejada en las encuestas debería de empezar a aminorarse y debería entonces empezar a generar certezas que puede ser que les guste o no el texto que eso es otra cosa pero certezas respecto de lo que ya tenemos y de lo que va a significar tener que aprobar o no una nueva constitución y yo creo que el gran desafío ahí entonces es aquellas personas que apostamos por esta nueva constitución entonces el gran desafío es entrar a explicar de forma fácil no solamente mostrar el articulado sino que explicar qué significa ese articulado y cómo va a impactar en la vida de las personas a corto, mediano o largo plazo ya me la dejó servida ¿en qué consiste entonces? ¿en qué consiste cada uno de los artículos? no, no, no lo mismo que usted decía explicar de manera fácil de qué manera esta constitución nueva va a influir en la vida de las personas bueno ya que estamos en una entrevista radial podríamos podríamos hacer el ejercicio inmediato bueno va a depender de a qué norma nos vamos a referir si me la pusiste fácil yo si te la puse fácil me la pones fácil de vuelta no, no, pero digo en general o sea si pudiéramos explicar en su opinión en pocas palabras que sé que es difícil pero bueno la mirada general que tiene este texto constitucional en comparación con el que hoy día está vigente bueno lo primero que deberíamos decir y la gran afirmación de este nuevo texto constitucional es que viene a cambiar el paradigma del rol del Estado en la prestación de derechos sociales básicos ¿cierto? cambiamos la mirada de un Estado subsidiario y reconocemos expresamente a un Estado social y democrático de derecho eso es uno de los grandes de los grandes titulares que podríamos decir de esta nueva constitución y por lo tanto el estándar el alto estándar de reconocimiento de derechos humanos que tiene esta nueva constitución derechos que no teníamos consagrados derecho específicamente el derecho a la vivienda el derecho a la seguridad social fortalecer el derecho a la educación el derecho a la salud son temas que han sido demandados por años por la ciudadanía y eso lo vemos entonces ahora reconocido en la nueva constitución y lo otro que te decía que me también me la dejaste fácil de vuelta porque algo que también va a cambiar fuertemente y va a impactar en la vida de las personas es la nueva forma jurídica de Estado que está proponiendo esta nueva constitución que fue parte de la comisión temática de forma jurídica de Estado en la cual yo participé que gana Chile ahora con un Estado regional que fue una que es una de las grandes innovaciones que trae esta nueva constitución y si le podemos decir yo podría decir tres grandes cosas que gana la ciudadanía que gana el país con un Estado regional en primer lugar la autonomía el reconocimiento de la autonomía política administrativa y financiera de las entidades territoriales cambia el paradigma de lo que tenemos hoy en día porque hoy existe un alto grado de centralización política administrativa y financiera cierto fiscal que impide que finalmente las regiones podamos tener mayor poder de decisión sobre los recursos y los problemas que nos afectan ganamos también mayor control porque cuando tú reduces la distancia entre los gobiernos y los ciudadanos la descentralización al final estimula la participación y mejora los mecanismos de rendición de cuentas entonces vamos a poder tener mayor control respecto de nuestras autoridades locales y regionales y lo tercero que cambia y que impacta como te decía respecto de un Estado regional en la vida de las personas es el desarrollo local porque favorece la adopción de políticas públicas que están más informadas y adaptadas a las necesidades de cada territorio y que nos hacemos por lo tanto cargos de demandas democratizadoras de la ciudadanía y yo creo que acá como que me emociono porque esto es uno de los grandes temas que vamos a ver por supuesto que entendemos a un mediano y largo plazo pero que va a cambiar la forma en cómo distribuimos territorialmente el poder y que impacta específicamente la vida de las personas porque sobre todo nosotros la visión que tenemos del Estado regional y cómo lo fortalecimos siempre es lo local por sobre lo regional y por sobre lo nacional porque sabemos y entendemos que la primera puerta de entrada que tienen las personas cuando tienen que recurrir a alguien por problemas es a los municipios y ese es el cambio de paradigma que estamos instalando en esta nueva constitución sí iba a decir que y luego me arrepentía iba a decir que que por lo tanto esta constitución debería ser muy conveniente para quienes viven en regiones pero en realidad para los que viven en Santiago también porque el hecho de que todo pase por Santiago genera hipertrofias que también atentan contra la calidad de vida de quienes viven en la capital y no solamente por eso Patricio sino que también es desconocer que el centralismo no solamente se vive respecto de la región metropolitana y las otras regiones del país sino que el centralismo también se vive intrarregional o sea no es lo mismo vivir en Santiago que en otras ciudades dentro de la región metropolitana no es lo mismo vivir en alguna comuna de Santiago que en otras comunas de Santiago y lo que hace Exactamente no es lo mismo vivir en Concepción que en Lebu no es lo mismo entonces eso que estamos instaurando como yo te comentaba esta democratización territorial del poder va a beneficiar a todos los ciudadanos del territorio por supuesto como yo te comentaba a mediano y largo plazo pero es algo que es una innovación importantísima que trae esta nueva constitución convencional para finalizar esto de lo cual se ha hablado tanto cuatrocientos noventa y nueve artículos ni la constitución que más tiene tiene tantos artículos ¿cómo va a tener tantos artículos? Bueno ¿qué decir al respecto? Lo primero que hay que decir es que no podemos juzgar la calidad técnica de una constitución por su extensión ¿ya? En general estoy de acuerdo contigo Patricio que uno podría decir que se busca que una constitución sea minimalista o reduccionista sin embargo y va relacionado con lo que conversábamos antes ¿cierto? Dada las expectativas o la demanda de derechos sociales principalmente sabíamos que eso no iba a ocurrir en este proceso constituyente ¿cierto? Porque es obviar que es desconocer que este proceso se genera en producto de una crisis social y política profunda ¿cierto? y por lo tanto ¿cierto? existen muchos ejemplos que se han dado respecto de constituciones breves en derecho comparado pero también es importante contarle a las personas que esos ejemplos de constituciones breves a nivel comparado son momentos constitucionales muy distintos de lo que estamos viviendo actualmente o sea el constitucionalismo ha experimentado una importante evolución en las últimas décadas y hoy encontramos muchos textos fundamentales o sea constituciones que suelen ser mucho más extensos o abordar más materias que en épocas pasadas eran desconocidas o que no solían ser objeto de regulación constitucional y como yo te decía en el caso chileno particularmente además de esta crisis profunda ¿cierto? social y y política hay que comprender que se encuentra también relacionado y que se genera producto de una falta de respuestas a temas claves para el desarrollo del país o que han sido demandados por la población ¿cierto? y por eso era lógico ahora consecuencia lógica que esta constitución iba a abordar mucho más materias de las que se abordan en otras constituciones hace varios años atrás o en la historia o la forma en que se han tratado en nuestra propia historia constitucional pero yo creo que respecto a la extensión y ahí me refiero un poquito a eso también Patricio es que dentro del trabajo de la comisión de armonización como ya comentábamos ¿cierto? cuando tengamos que velar por la calidad técnica y la coherencia del texto constitucional vamos a tener que revisar cada uno de los articulados como ya te comentaba y dentro de esta revisión por supuesto y ya lo hemos hecho ciertos distintas integrantes o integrantes de la comisión hemos detectado duplicidades es decir que existen dos, tres o más artículos que abordan lo mismo de distinta forma y por lo tanto lo que vamos a hacer como comisión como resultado de este trabajo de entregar un texto coherente y sin duplicidades es fusionar artículos entonces por lo tanto lo más lógico que ocurra como consecuencia de nuestro trabajo de la comisión de armonización es que vamos a reducir el número de articulados no porque queramos no porque queramos ser una constitución minimalista por las críticas que se han escuchado y eso quiero ser súper clara nuestro objetivo no es reducir artículos nuestro objetivo es entregar un texto coherente y sistematizado a la ciudadanía si dentro de este trabajo se reducen artículos que si me preguntas a mí es una consecuencia lógica del mismo por supuesto que se va a generar bueno es un gran desafío como ustedes han escuchado el que tiene a continuación la comisión de organización que entró recientemente en funciones la va a co-coordinar la convencional por el distrito 20 región del Bío Bío Tami Pustilni quien ha estado esta mañana con nosotros y con ustedes convencional muchas gracias por esta conversación y por compartir sus reflexiones y la información con quienes nos están siguiendo muchas gracias a ustedes Patricio un gusto saludable y a todas las personas que nos están escuchando que esté bien igualmente son las 8 con 32 vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día jueves